Gracias a Dios se dio todo rápido, sin violencia, sin golpes. La policía en su rastrillaje habitual, pasando una o dos cuadras por allá, logró distraerlos y eso para nosotros fue ventajoso porque al ello verse distraído, nosotros pudimos zafar, como quien dice. José, ¿pensás que esto fue un robo al voleo o era cantado, por decirlo? Porque yo quería preguntarte, ¿parte de la fundación ustedes aquí en el domicilio la articulan o es en otro lugar? No, nosotros acá tenemos el 60 o 70% de las donaciones, pero fue completamente de voleo, de eso no cabe duda, venían circulando muy despacio buscando el distraído y al distraído lo encontraron, fuimos nosotros, frenaron el auto, otros nuestros, bajaron, me invitaron a la marina a bajar de auto, me invitaron a mí a bajar de auto, la marina dejaron de pie, me pusieron boca abajo, obediente, que en frío uno es lo que sabe qué tiene que hacer, obedecí, cuando me hicieron levantarme porque vino el ayuntamiento del patrullero, nada, preguntaron qué me vi adentro, dije, la familia, no pasa nada, como pidiendo que por favor no entren, y ese momento de distracción a nosotros nos sirvió porque la marina dije, vamos a caminar marina conmigo, empezamos a caminar para el lado de José María Paz y gracias a Dios ellos se subieron al auto y se fueron, dijeron que iban a volver, porque ellos tenían la llave de auto y iban a volver por el auto, gracias a Dios entramos corriendo a casa, nos metimos en una habitación después de haber llamado a la policía y hasta que cayó la policía, que fue muy rápido, el actor policial, yo quiero destacarlo porque la verdad fue magnífico y también destaco que llamamos como vecino, porque no llame yo, como quien dice Chapeo, llamamos como vecino y la policía actuó, pero inmediatamente.